El Partido Verde Ecologista de México debe dar a conocer las acciones implementadas para garantizar un medio ambiente libre de contaminación, como lo refieren sus spots, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. El comisionado Oscar Guerrafort afirmó que rendir cuentas de los recursos otorgados, las acciones comprendidas y los resultados obtenidos, fortalece la credibilidad y legitimidad de los partidos políticos y es que el particular que solicitó conocer esas acciones se inconformó y presentó un recurso de revisión porque el Partido Verde señaló que la única forma de garantizar un medio ambiente libre de contaminación es mediante el seguimiento puntual de las directrices marcadas en su plataforma electoral. En ese sentido, el partido proporcionó su plataforma electoral 2015-2018. Sin embargo, el solicitante argumentó que requería conocer las acciones para garantizar el medio ambiente libre de contaminación, como lo aseguran sus spots de radio. En el análisis del caso se determinó que si bien la plataforma electoral contiene las propuestas del partido en diferentes temas, entre estas la adopción de medidas preventivas para la conservación del medio ambiente, dichas propuestas no se pueden considerar acciones. En ese sentido, el Pleno de Linaí modificó la respuesta del Partido Verde y le instruyó a conocer al particular las acciones específicas que realiza para el cuidado del medio ambiente, como lo establece su plataforma electoral.